Ya está todo listo para el gran desfile de temporada que AB Accesorios realizará el domingo 1º de octubre en el Salón Gran Paraná del Casino. Será una tarde solidaria a beneficio de Alsec, entidad mimada por Adelina Bayer desde su primer desfile show. En la oportunidad, las modelos, coordinadas por María de Lirio, desfilarán las tendencias primavera-verano de Rafi Nata, la colección de las Magú y será además la presentación en sociedad de Pancha Corrientes by Florencia Bertotti y, por supuesto, el estilo inconfundible de AB Accesorios. El escenario del show, ornamentado por Lorena Calderón, tiene como protagonistas exclusivas a Nelly Blanco, Belén Majul, Silvina Casco, Marcela Miquel y Laura Trivia, que serán presentadas por Claudio Martínez. Detrás del escenario, el staff se integra con Guido Sánchez Negrete en Peinados, Romina Colombo y Costanza Atrio en Maquillaje, además de los mimos de Espacio Belleza y Vital Spa. Un especial agradecimiento a todas las firmas comerciales que colaboraron con los importantes regalos para los sorteos. La cita es el 1 de octubre en el Salón Gran Paraná. Las últimas tarjetas, que tienen un costo de 400 pesos, están en venta en el showroom de AB Accesorios, Salta 750.